Sé que hay mucha incertidumbre en este momento en el mercado. Es normal con una situación geopolítica tan tensa y que tiene tan fuerte impacto en la inflación que puede traer en los próximos meses. Obviamente estamos en un escenario donde el mercado esperaba bajada de tasas de interés porque la inflación en teoría se estaba controlando, pero todo se puede descontrolar. Por eso el mercado reaccionó fuertemente el día de ayer. Después, ojo, que abriera alcista, se mantuviera tranquilo, pero bueno, luego entraron vendedores e hicieron que el mercado se moviera. Estamos hablando del mercado de futuros de los Estados Unidos. Así que en este video, el del día de hoy, 16 de abril de 2024, voy a compartir contigo cuáles son mis escenarios, qué expectativas estoy teniendo. Voy a buscar darte certidumbre para que puedas encontrar oportunidades de inversión. Así que empezamos el análisis del premercado del día de hoy. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir en todas las redes sociales como arroba DaniPérezTrader, donde siempre, siempre, siempre busco compartir contigo, encontrar oportunidades de inversión. Busco hacerlo junto contigo y si me quieres escribir un correo, lo puedes hacer a mí directamente para respondértelo. Es hola arroba DaniPérezTrader.com. Igual lo dejo aquí en el primer comentario. Si estás interesado en hacer estos análisis de la manera más profesional y sobre todo tener la mayor certidumbre posible. También te invito a que te suscribas en ConexiónBursátil.com. Solamente colocas aquí tu correo, entras conexiónbursátil.com, colocas tu correo, te vas a suscribirte y a partir del día siguiente vas a empezar a recibir a las 6 de la mañana un correo gratuito con lo más importante del día de hoy. Por ejemplo, si quieres llevarle al pulso lo que está pasando en este momento a nivel geopolítico, aquí lo puedes tener, pero sobre todo enfocado en todo lo que tiene que ver con la parte de inversiones, la parte de inversión en la bolsa de valores. Por ejemplo, el día de ayer, el día de ayer el sector que más golpeado estuvo es el de la tecnología normal. Es el sector que más impacto tiene, sobre todo cuando hay ahí expectativas de movimiento a las tasas de interés, ya sea hacia arriba o hacia abajo. También el sector de real estate estuvo bastante fuerte y algunos bancos moviéndose bastante bien. Recordemos, sé que ha pasado tantas cosas, pero algo que tenemos que tener presente es que estamos en plena, en plenos resultados trimestrales de las empresas. Por ejemplo, hoy reporta Bank of America, ayer reportó Goldman Sachs, que le fue realmente bastante bien, Charles Swapps. Mañana reporta, por ejemplo, Laboratorios Abbott, también está a SML. El jueves, todo lo que tiene que ver con Netflix, que es la primera gran importante desde el punto de vista de tecnología, reporta el jueves. El viernes, American Express, Procter & Gamble. Bueno, esta semana está cargado de resultados importantes. De hecho, también Blackstone reporta este próximo jueves. Es decir, vamos a tener una semana cargadita de resultados empresariales, entendiendo y avizorando lo que pueda venir desde el punto de vista de las tecnológicas importantes. Así que ese tema va a empezar a entrar a la palestra importante. Salesforce cae de manera fuerte. Así que si quieres entrar, simplemente entra conexiónbursatil.com, le pones tu correo y ahí te va a empezar a llegar ese correo diario. Ahora, el SP500, el día de ayer, esta es la foto, un mercado que cae fuertemente por los efectos que pudiera traer, sobre todo el tema de tensiones geopolíticas. Aunque esto, miren, yo ayer les decía a los muchachos que estuvieron conmigo en la mesa de dinero y les mostraba esta noticia. Yo les decía, miren, señores, guerras es lo que generalmente pasa en el ser humano. Y cuando hay este tipo de cosas, hay que tomarlo y entenderlo que los efectos en bolsa no necesariamente tienen que ser los que los que esperan en la masa a nivel general. Recordemos eso. Ok, entonces este ataque a Israel ya estaba previsto, ya estaba esperado al menos por parte de los inversionistas. De hecho, recuérdate que el petróleo ha subido fuertemente, fuertemente en los últimos días. Si lo vemos aquí, fíjate cómo el mercado llevaba subiendo muy fuerte, sobre todo desde el primero de abril había sufrido con mucha más fuerza que lo que había hecho anteriormente. Eso era por las tensiones geopolíticas que se han dado entre Israel e Irán. De hecho, el martes de la semana pasada, hace una semana te hablaba de ello, te hablaba justamente de ello. Y bueno, se dio este fin de semana y eso es algo que, insisto, pienso que no sorprende a los inversionistas en general y por eso siento que el mercado ayer, ni siquiera el domingo en la noche, ni ayer por la mañana, el mercado empezó a bajar. Luego, se apoderó el sentimiento del mercado porque, por ejemplo, si veamos aquí las encuestas de lo que puede pasar, las tasas de interés ya se voltea completamente. Ya el inversionista no está esperando para junio ningún recorte de tasas. Miren cómo prácticamente si entramos aquí a la encuesta del 12 de junio nos damos cuenta que el 79% está esperando que las tasas se mantengan. Si nos vamos a julio, también nos damos cuenta que la mayoría está esperando que el mercado se mantenga. Antes no era así. De hecho, en diciembre, enero de este año se estaba esperando que los inversionistas eran o estaban esperando que al mínimo, mínimamente iba a haber tres recortes de tasas. Ya empieza a cambiar un poco la cosa. De hecho, veamos septiembre. En septiembre empieza el inversionista a pensar puede ser que haya un cambio de tasas, que haya una baja. Sin embargo, de aquí a septiembre, fíjate que el mercado no está esperando eso y a quien más impacta es al sector tecnológico. En este momento se acaba de dar una noticia que tiene que ver con los permisos de construcción. Estuvieron por debajo de lo que esperaban los analistas. Bueno, interesante ver qué va a decir Powell hoy a la una y cuarto de la tarde. Demasiado importante lo que va a decir hoy porque también es algo abierto donde debe estar hablando de tendencias. Ok, así que bueno, vamos a ver cómo, cómo le dicen en este en este chat económico. Vamos a ver qué le preguntan sobre el tema de la parte de lo que está pasando desde el punto de vista geopolítico. Ayer las bolsas de toda parte del mundo prácticamente bajaron. Como lo decía, el mercado en el S&P 500 también baja fuertemente con algunas excepciones como empresas como Goldman Sachs, donde le fue realmente bastante bien y el tema de los resultados de este tipo de empresas empieza a ser bueno. Generalmente auspiciado por lo que está pasando en la bolsa de valores. Además de eso, la parte bancaria también, miren cómo Wells Fargo ayer subió un 1%, casi un 1%. Bank of America sube casi un 0.5%. Obviamente después de ver que empresas grandes bajen tan fuerte, miren cómo Tesla ayer bajó 5.59%. Increíble, increíble. Ahora, entendamos un poco, entendamos un poco, ya vamos a las gráficas y vamos a tener qué oportunidades estamos viendo para el día de hoy. Fíjense cómo el VIX rompe la zona de resistencia de manera importante. Ojo con eso, ojo con eso. Eso significa que, bueno, estamos viendo un mercado realmente con alta volatilidad. Si vemos el dólar sube, tampoco es bueno para las acciones. Y si vemos las tasas o el rendimiento del bono del tesoro a dos años que podemos equipararlo con las tasas de interés o con el movimiento que puede hacer la tasa de interés, nos damos cuenta que también sube fuertemente alineado a lo que te he estado explicando. Si vemos aquí el petróleo, el petróleo nos damos cuenta que ha venido subiendo en los últimos días, obviamente por las tensiones geopolíticas con Israel e Irán. Y si vemos el oro, también está fuerte, si bien el oro nos piciaba que un evento de este tipo podía venir y había muchas personas que se estaban refugiando. Ahora, pasemos a las gráficas directamente del mercado de futuros, específicamente del SP500. Nos damos cuenta que el mercado ha bajado, sobre todo fuertemente en los últimos dos días, acompañada con muchísimo volumen. Ayer vimos y superamos los 2.100.000 transacciones. El único día que hemos estado este año por encima de eso ha sido el 10 de marzo, donde superamos el 2.340.000 transacciones. Si vemos aquí su gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta que los niveles Fibonacci que teníamos marcado realmente están funcionando bastante, bastante bien. Miren cómo el mercado logró detenerse fuertemente en ese precio de los 5.086. Sin embargo, el mercado rebota grandemente y además está auspiciado o está manejando bien los niveles, está respetando bien los niveles de este Fibonacci que tracé hace bastante, bastante tiempo. Fíjense cómo ahora pareciera, como lo vemos, estamos viendo más largo plazo, pareciera que esto todavía sea un retroceso para mayor continuación bajista. Si lo vemos aquí desde el punto de vista del perfil de volumen, nos damos cuenta que áreas importantes que tenemos que tener en cuenta es entre 5.106 y 5.103. Y si vemos aquí desde el punto de vista bajista, 5.089 es muy importante. Ahora, la gráfica de la operativa del día de hoy. Ayer estábamos viendo con la mesa de dinero cosas muy interesantes, pero después de las 12 del mediodía el mercado empezó a bajar muy fuertemente hasta, eso fue cuestión de una hora, bajó demasiado fuerte, bajó de hecho desde los 5.184 hasta los 5.114, unos 70 puntos muy, muy fuerte, cuestión de una hora. Y ya luego el mercado logró encontrar un piso. Ese piso está alrededor de los 5.093, 5.090 y ahora está buscando tratar de hacer una tendencia al cista. Pero aquí hay claramente una zona de vendedores. Necesitamos ver que el precio pase mínimamente el precio de los 5.126 para decirles, señores, aquí tenemos oportunidad de inversión en largo o hacia arriba hasta mínimamente el precio de 5.153, es decir, unos 30 puntos aproximadamente. A mí me interesaría tomar unos largos en ese lugar. Si el mercado no logra hacer aquí un máximo más alto, que es importante que lo haga, bueno, vamos entonces a tener la expectativa general del mercado, vamos a estar en sintonía con la expectativa general del mercado hasta el precio de los 5.094. Ahí podemos tomar unas oportunidades en corto y que mínimamente habría que esperar entre 5.094 y 5.081, habría que esperar a que el precio pase en ese rango, en esa área. No me interesan oportunidades de inversión, pero si logra pasar, como ya comenté anteriormente, podemos llegar hasta un precio, y aquí se los voy a mostrar, podríamos llegar hasta un precio de los 5.060 y, ¿por qué no?, hacia los 5.025. Todo está amarrado a la expectativa de inflación. Todo está amarrado a la expectativa de inflación. Recuérdense que si los combustibles siguen subiendo, eso afecta la inflación de manera fuerte y directa de todos los productos, de toda la logística de los productos. Entonces, claro, eso tiene, digamos, al mercado en vilo diciendo, bueno, definitivamente pareciera que las tasas de interés no van a bajar este año. Eso es lo que se traduce, es la realidad desde el punto de vista del inversor. Ojo, no confundamos esa parte. Ahora, si vemos aquí, el NQ claramente ha bajado fuertemente, como les decía ayer, pero cuando recupere, va a recuperar. Pero si vemos, acuérdense, no dejen de ver el largo plazo. Este movimiento ha sido fuerte, sí, pero si lo vemos, ya se ha vivido y ha sido parte simplemente del retroceso para mayor continuación. Desde el punto de vista técnico, ya se estaba apreciando. Vamos a ver entonces si el mercado logra recuperar. Es importante, y déjenme dibujo aquí un fibo rápidamente, rápidamente, es importante decirles que el precio clave de la jornada, en el caso que suba, va a ser 18.080, 18.080. Ahora, pasemos a las criptomonedas, que también han visto fuertemente una caída desde el sábado, pero señores, miren el movimiento y el efecto. ¿Está haciendo un triple techo? Pareciera que sí. ¿Es posible que baje? Pareciera que sí. Pero el movimiento no ha sido tan, tan fuerte o tan diferente como lo fue, por ejemplo, el movimiento que tuvimos por allá entre el 10 al 15 de marzo. Viene el halving. Vamos a ver el movimiento que se tiene después del halving, que será por estos días. En el caso de Ethereum, es la que más ha estado castigada. Sin embargo, estamos respetando un soporte importante. Si logramos pasar el precio de los 2.920, ahí sí les digo, señores, viene un movimiento muy fuerte hasta los días 2.664. En el caso de ADA, es la más golpeada de las que analizo generalmente aquí en el canal. Llegamos a los 0.44, que era el precio que te di el martes. Ahí el mercado aguanta. Vamos a ver qué procede a hacer hasta este momento, pero la expectativa es bajista. Así que si vemos en este momento cómo están las acciones, claramente podemos ver que el mercado, después de la caída muy fuerte que tuvimos en muchas empresas, Coinbase ha sido una de las más golpeadas desde el punto de vista de tecnología. Nos damos cuenta que hay muchas empresas, sobre todo grandes como Tesla, como Snapchat, Robinhood, donde se han visto realmente fuertemente impactadas por lo que pasó el día de ayer. Sin embargo, si vemos lo que está pasando a esta hora, fuera del horario regular, vemos que Netflix sube un poquito, Amazon también, Apple también meta un poquito nada más, y el resto prácticamente nuevamente en territorio negativo. Pero ojo, señores, ojo, no se dejen llevar solamente por las noticias. Esto es un mercado que todavía no hay alta definición hacia alguna de las dos direcciones y todavía pudiera verse como un retroceso para mayor continuación. Hay que esperar, hay que esperar. Y si tienes un portafolio de inversión a mediano o largo plazo, tienes que estar tranquilo. Si eres daytrader, estos son los mercados que nos interesa operar. Así que, bueno, déjame saber aquí abajo qué opinas. Ya sabes que me puedes escribir a hola arroba daniperestrader.com y por cierto, aprovecho este último espacio para anunciar que estamos de gira en MDC. Vamos a estar en Caracas el próximo mes de mayo. En junio, otra vez, Orlando y Miami. Miami, atención, Colombia, Cali, Medellín en julio y posteriormente en septiembre, Santiago de Chile y Ciudad de México. Así que si te quieres inscribir, quieres hacer trading en vivo con nosotros, quieres convivir prácticamente cuatro días con nosotros, nos puedes escribir a hola arroba daniperestrader.com y con mucho gusto te envío la información. Te mando un abrazo, buen día de inversión, una muy buena jornada operativa y nos vemos en los mercados que van a estar muy interesantes. Y ya sabes, en las historias de mi cuenta de Instagram estoy publicando contenido de altísimo, altísimo valor en tiempo real. Abrazo grande, Frank. Bye.